Hola, tenía el tema de la alquimia muy aparcado, pero ahora que he estado haciendo otras cosas como lo del casco y algunos ítems y viendo que no tiene mucho éxito voy a seguir con la alquimia ya que como ya tengo estas tres que habréis ido viendo en otros vídeos solo me faltaría la jade y la granate porque la zafiro al ser pvp solo me interesaría por la esterza y tierra así que no me merece la pena mucho y de entre estas dos, como básicamente es un tema de hp, voy a empezar por la granate que es más fácil así que bueno, como vais a ver por aquí tengo cuatro antiguas de granate, tres mates, tres claras y una brillante así que si con estas de aquí consigo hacer una brillante ya podría juntar e intentar hacerla excelente, vale a ver, es complicado pero lo que voy a hacer es con estas que son las que tenía ahí a guardas hace tiempo intentarlo y si no, pues ir juntando, ir juntando y cuando tenga ya otra vez para tirar, pues volver a subir vídeo y tal, vale así que bueno, a ver que tal, la verdad es que con esto es muy justito pero bueno, ya veremos vale, primero junto a las antiguas en clase, vale, la primera acertado y la segunda también así que tengo al final cinco mates, tres claras y la brillante, vale, vamos a ver si consigo otra brillante y las junto grado de pureza, empezamos, acertado, acertado, vale ahora voy a intentar hacer las límpidas, la primera, acertado, acertado, de momento todo acertado voy a juntar dos límpidas, si fallase aquí pues ya no podría, vale, así que a ver si se hace la brillante ha fallado, bueno pues de momento corto aquí y juntaré más vale, solo tendría que hacer otra límpida para tener una brillante y así sucesivamente así que bueno, cuando tenga más, vuelvo vale, 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 vale vale, 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 vale Bueno, creo que esto es ya la parte 4 o 5, ha pasado bastante desde que hice la otra parte, diría que al menos dos o tres semanas, y he juntado más que las otras veces, tengo de antiguas pues 8, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, y de estas pues ya veis que tengo dos claras, una límpida, una brillante y cuatro mates, ¿vale? Así que bueno, no me voy a alargar, pero a ver, yo creo que, no sé por qué me sale todo esto, extrae, bueno, vale, aquí, vale, con todas las que he juntado, la verdad es que debería ya hacerse la legendaria de esto, me da igual los bonus, pero que sea legendaria por el tema de la resistencia de arámpago y el max hp, ¿vale? Así que bueno, primero vamos a mejorar la clase, a ver cuántas consigo, un poco, vale, voy a ir dándole así, a ver si aciertan bastante, de momento la proporción no es mala, pues no puedo hablar, me fallan ahora seguidas, bueno, vale, bueno, tiene pinta que ni tan mal, ¿no? Se me han hecho bastantes, ahora lo veremos, bueno, sobra una, y ya lo veis que hay, pues mates 8, 10, 11, 12, 13, 14, pues vale, ahora toca pureza ya, a ver cómo estamos de suerte hoy, vale, esta con esta, esta con esta, vaya me ha fallado, esto no falla nunca, bueno, o sea, esto yo creo que evidentemente tiene mucho más calidad de acierto que clase, por eso es mejor comprar, bueno, no comprar antiguas, de hecho ya las compro por la facilidad de encontrarlas, pero no merece mucho la pena, ¿vale? Vale, bueno, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 2, 6, 7 claras, me ha sobrado esta mate, voy a juntarlas, vale, una límpida por aquí, otra límpida por aquí, una que me ha fallado, y... y acertado, bueno, a ver si se me hicieran dos brillantes, porque entonces ya tendría la seguridad de que, hombre, una me iba a acertar, a menos que se me haga una, venga, va, acierto, 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 acertado, perfecto, a ver si se hace otra y así ya lo veo claro, venga, 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 acertado, perfecto, mira cuántos bonus, vale, así que a ver si una de estas me sale excelente, tengo dos intentos, por favor que me acierte una, venga, va, 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 ha fallado, no me lo puedo creer, acertado, bien, a ver si tiene algún bonus, pues mira, encima me ha salido guapa guapa, así que, bueno, perfecto porque tiene la absorción, que es lo que, lo que hubiera pedido, así que voy a cortar aquí, la parte de subirlo hasta más 6, no tiene mucho interés, ni tengo ahora lo necesario, ya puedo juntar todas las partes y subirlo, así que, bueno, por ahora voy a dejar el tema del alquimio en stand-by, quiero centrarme en otras cosas que ya veréis, y nada, espero que os haya gustado, han sido yo creo que dos meses juntando vídeos para poder hacer esto, así que no sé qué va a durar, pero bueno, nos vemos en el próximo vídeo.